Noticias con Juan B. C. Acosta. Ahora comienza el día perfectamente informado. Fórmula Noticias con Juan B. C. Acosta. Siete de la mañana en Punto Tiempo del Centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de domingo, domingo 31 de marzo de 2024. A nombre de Juan B. C. Acosta, titular de este espacio, le saluda Juan Manuel de Anda González. Vamos a estar con usted desde este momento y hasta las 10 de la mañana completamente en vivo. Y bueno, pues vámonos directo a la información. La información, desgraciadamente, le tengo que dar información que tiene que ver con otro asesinato político. Ayer por la noche fue asesinado Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, allá en Michoacán, mientras que su hijo se encuentra lesionado. Esto lo dan a conocer las autoridades. Los hechos ocurrieron cuando el alcalde se encontraba en una taquería, estaba cenando en una taquería llamada El Infierno, esto en la zona centro de la capital de Morelia. El viernes pasado trascendió que 13 personas habían sido secuestradas y 7 de ellas rescatadas. Esto ahora en Nuevo León, después de que la semana pasada, usted recuerda, también se registró un hecho similar, pero esto fue allá en el estado de Sinaloa. Bueno, pues el viernes fue Nuevo León y para reforzar los trabajos de búsqueda al estado llegaron 300 soldados del ejército, así como de la Guardia Nacional, además de 90 soldados de las zonas militares de Tamaulipas y también de San Luis Potosí. Bueno, pues ellos se van a sumar a los despliegues operativos para las labores de búsqueda de estas familias secuestradas. Desde el pasado miércoles, la fotógrafa argentina Ana Victoria Ávila fue reportada como desaparecida y bueno, pues también lamentablemente ayer su cuerpo fue hallado flotando en una de las playas de Tulum en Quintana Roo. Esto lo informa la Fiscalía del Estado y bueno, también las autoridades detallan que la causa de la muerte de esta joven de 28 años fue por asfixia, por sumersión, sin que se registren señales de violencia o abuso sexual. Esto quiere decir que, bueno, se puede tratar de un lamentable accidente. Luego del paso del huracán Otis, el turismo ha revivido esta Semana Santa en el puerto de Acapulco, con playas llenas y una ocupación cercana al 90% en 177 hoteles. Pero lo más importante es que la gente, los acapulqueños, estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para servirle a los turistas. Bueno, y es que justamente pese a los catastrofistas, bueno, pues el puerto de Acapulco está de pie, no a lo mejor al 100% como pues muchos quisieran, pero sí, ahí va avanzando a pasos, pues no digamos lentos, porque la verdad es que Otis lo devastó completamente y a cinco meses de este siniestro, bueno, pues ahí está Acapulco, prácticamente al 90% de ocupación hotelera. Las playas, sí, efectivamente, veíamos en las pantallas de televisión, ¿no?, como pues familias enteras estaban disfrutando de estos días de azueto con motivo de la Semana Santa y, bueno, también eventos importantes de talla internacional que se registraron tanto a principios de este mes, que está a punto de terminar, por cierto, este mes de marzo, se llevó a cabo el abierto de tenis, bueno, también la semana pasada un evento de pádel y este mes que inicia el día de mañana, en el mes de abril, pues también tendrá verificativo el tianguis turístico y también, bueno, pues una reunión importante que se lleva año con año en este puerto de Acapulco, que es la Convención Bancaria. Ahí está Acapulco, Acapulco de pie. La CONAFOR reporta que hasta ayer se registraban 99 incendios forestales activos, esto en 21 estados del país, lo que afecta de manera preliminar a 15,819 hectáreas. 21 de estos incendios forestales ocurren en áreas naturales protegidas y se cuenta con una participación de más de 4,400 personas que están combatiendo justamente estas conflagraciones, así como siete equipos vía aérea. Al filo de la medianoche comenzaron las campañas electorales para las gubernaturas de Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas, así como para las alcaldías de la Ciudad de México y también en Nuevo León. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó modificar o eliminar la conferencia de prensa mañanera, una más que bajan del presidente López Obrador. Esta, bueno, pues corresponde al pasado 21 de marzo, porque, bueno, pues dice el INE, se difundió propaganda gubernamental. Además, también el INE declara improcedente bajar publicaciones de redes sociales de la candidata morenista a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, porque decían que vulneraban la veda electoral. De igual manera, la misma comisión determina no dictar medidas cautelares en contra de Xochitl Galvez y de la coalición Fuerza y Corazón por México por el uso indebido del logotipo de este órgano electoral. El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, manifestó su desacuerdo en que se confirme la resolución del Consejo General del INE, que le otorga el registro como candidata de Morena para la reelección al Senado a Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, cuando no ha renunciado a su partido original, que es justamente el Partido del Trabajo. Vaya diversos problemas que se han registrado con algunos aspirantes a algún cargo de elección popular. Ahí tiene el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? También que, bueno, pues la semana pasada él quería seguir pues como gobernador y teniendo o haciendo campaña o teniendo una candidatura para llegar a una diputación federal. el tribunal le da un plazo para que a partir o más tardar el 4 de abril pues deje ya pues este cargo como gobernador de Morelos. Quería tener pues doble, doble cachucha. Y ahora en este caso Giovanna Bañuelos dicen pues no ha renunciado todavía al Partido del Trabajo y quiere ser postulada por Morena. Y bueno, en temas internacionales Dina Boloarte, presidenta de Perú, calificó como arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento que hizo la fiscalía a su domicilio la noche del viernes y pues la madrugada del sábado. Repito, bueno, pues catean su domicilio y también el Palacio de Gobierno. Esto pues es parte de una investigación por presunta corrupción. La señora presidenta peruana, bueno, pues nada más se le pasó un detallito muy pequeño, ¿no? no declarar pues una serie, por lo menos dicen son tres relojes, tres relojes de la marca Rolex, ¿no? Imagínense nada más se le pasó decir que bueno pues contaba con estos regalitos, con estos lujitos, ¿no? que se pueden dar los pues dirigentes políticos y bueno, pues una crisis más que se registra allá en el Perú. y bueno, Dina Boluarte culpa a los medios de comunicación de organizar una campaña de acoso sistemático la cual dice pone en riesgo a la democracia y a la estabilidad del país. Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia, pero sobre todo afecta la gobernabilidad del país. Hermanas y hermanos, la presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el estado de gobierno generando inestabilidad política, social y económica. Bueno, usted recuerda y se hizo viral este video de un choque de un buque carguero contra un puente, el puente Francis Scott Key allá en Baltimore en los Estados Unidos, esto fue a principios de la semana pasada. Bueno, pues la familia del hondureño Maynor Suazo, uno de los seis fallecidos en este incidente, bueno, pues están pidiendo con desesperación que sus restos sean hallados lo más pronto posible para repatriarlo y enterrarlo en su país, así lo dio a conocer Martín Suazo, él es hermano de este trabajador fallecido. gestionar su residencia, estaba en esos trámites él ya, de residencia y ya iba a audiencia en este año para obtener su residencia, pero lamentablemente este suceso pues ha cortado las inspiraciones de él y también ha venido a destrozar a toda la familia. Y lamentablemente pasó este incidente donde por mala tuerce o por mala suerte estaba mi hermano ahí laborando esa madrugada en él. Bueno, y hacemos un enlace con el doctor Bolaski va a tener pues su adelanto de sus secciones tan gustadas y tan esperadas que desayunar y también la cartelera doctor Bolaski bueno, pues donde desayunar en domingo en este domingo de resurrección. Adelante, le escuchamos, buen día. No, bueno, parece que el doctor Bolaski tiene su micrófono cerrado, pero bueno, a ver si ya tenemos la comunicación. A ver, ahí estamos ya al aire, doctor. No, no, pues parece que tenemos ahí, seguimos con problemas. Ya ve que la tecnología pues no tiene palabra de honor. En un momento más vamos a regresar justamente con el doctor Bolaski. repito, él le va a dar a conocer, le va a dar algunas sugerencias de dónde ir a desayunar este domingo de resurrección. Siete de la mañana con once minutos tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa con música movida de los noventa para este domingo. ¡Gracias! 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 de este espacio informativo, fue asesinado Guillermo Torres Rojas, él era presidente municipal de Churumuco, allí en Michoacán, y su hijo de 13 años se encuentra lesionado. Esta información la dan a conocer las autoridades. Y justamente vámonos hasta allá, hasta Michoacán, está Conrado Álvarez, quien tiene los detalles de esta información. Conrado, te escuchamos, adelante con tu información, cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo sobre este asesinato, un nuevo asesinato político, ahora en contra de Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco. Te saludo y buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, mi estimado Juan Manuel, es un gusto saludarte, por supuesto, a toda la gente que sigue la transmisión. Efectivamente, el alcalde de Terracalentano sufrió un atentado a balazos cuando estaba en compañía de su hijo adolescente en una conocida taquería que está ubicada a unos metros del obelisco a Lázaro Cárdenas, a unos cinco minutos Juan Manuel del Centro Histórico de Morelia, en uno de los lugares donde se supone hay más vigilancia policial. Guillermo Torres quedó malherido, como bien lo repetiste, en un momento, luego de la agresión, y falleció minutos después en un hospital privado, donde recibía atención médica. Su hijo está lesionado, pero estable, así lo dijeron contactos oficiales. Y hay que recordar, Juan Manuel, que apenas en enero de este año, según fuentes militares, pistoleos del cártel de Churumuco levantaron al elemento de la Guardia Civil de Churumuco, Roberto Tapia Solorio, quien fue torturado y asesinado. Luego de este caso, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, acudió a realizar despliegues operativos a Churumuco y tuvo encuentros con el ahora alcalde muerto de Churumuco, Guillermo Torres, quien es sobrino del actual secretario de gobierno de Michoacán, Elias Ibarra Torres, y ahí empezaba precisamente esta historia de violencia. Ahora, con lo sucedido precisamente en Morelia, contactos militares y policiales, señalan, Juan Manuel, como probable responsable del homicidio del presidente de Churumuco, al cártel de Churumuco, liderado por Gavino Barrera Estrada, el cual mantiene asolada la región, aseguran las fuentes oficiales. La muerte de este funcionario se suma, Juan Manuel, a una larga lista de violencia en Michoacán. Los dos precandidatos asesinados de Mararatío, la muerte atroz de la comisaria de Pátz, cuero decapitada con dos de sus escoltas, la desaparición del defensor de la Sierra Costa, Gabriel Pelayo, el levantón, reciente levantón al regidor de Cotija, que no aparece. Y bueno, ¿qué te digo, mi querido Juan Manuel? Así el panorama de inseguridad de Michoacán. Pues lamentable, mi querido Conrado. ¿Cuántos cárteles, mencionas ahorita el cártel de Churumuco, cuántos cárteles o grupos del crimen organizado operan en esta región michoacana? Pues en esa zona de la tierra caliente tenemos al cártel de Tepalcatetec, tenemos a los Viagras, tenemos a los Templayos, tenemos al cártel de Churumuco, en fin, un cóctel de gente que se dedica a realizar estas actividades ilícitas, el perjuicio de la ciudadanía. Pero en esa zona donde está Churumuco, pues la presencia primordial era precisamente de este grupo delincuencial, liderado por este individuo, que es uno de los objetivos delincuenciales prioritarios de los gobiernos federal y estatal, Roberto Tapia, más bien, perdón, Gavino Barrera, perdón. Esta persona es la que es buscada por los gobiernos federal y estatal, líder del cártel de Churumuco, y uno de los principales considerado como uno de los principales generadores de violencia ahí en la tierra caliente michoacana, mi estimado Juan Manuel. Pues lamentable, mi querido Conrado, y pues varios de estos grupos delincuenciales fueron creados y armados, hay que recordar, justamente por las autoridades federales del sexenio pasado. Conrado, te agradezco mucho tu reporte. Te mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente a la orden. Excelente día. Gracias, igualmente. Buen domingo, Conrado Álvarez, desde el estado de Michoacán. Y ahora nos vamos a Nuevo León. Allá está Adriana Garcino, ella es periodista independiente en la entidad neoleonesa. Bueno, le comentábamos también, el viernes se da a conocer el secuestro de 13 personas y el rescate de siete de ellas. Y al estado, bueno, pues llegaron efectivos de seguridad para reforzar los trabajos de búsqueda. Adriana Garcino, te saludo. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación a este secuestro? Mencionábamos también, pues la semana pasada tocó allá a Sinaloa, en donde, bueno, pues secuestraron a más de 60 personas en un acto de grupos del crimen organizado. Y bueno, este viernes pasado allá en Nuevo León. Te saludo, Adriana. Te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Te saludo con gusto. En efecto, como lo adelantas, pues en relación a estos recientes hechos de inseguridad en los municipios de Salinas, Victoria y también en Ciénaga de Flores, pues donde recientemente se registraron estos plagios de 13 personas pertenecientes a tres familias, pues las comandancias de la Cuarta Región Militar y de la Séptima Zona informaron que al menos 100 elementos pertenecientes a las unidades de las Fuerzas Especiales salieron de la Ciudad de México con destino a la ciudad de Mogolaredo y Tamaulipas, con el fin de poder, pues también colaborar en las actividades de búsqueda y localización de estas personas que fueron privadas de su libertad, ya que se tiene conocimiento de que fueron trasladadas a esta zona de esta ciudad fronteriza. Además, también con el objetivo de reforzar estas operaciones, se suma también la llegada de un helicóptero de la Fuerza Aérea, así como también de la Guardia Nacional, los cuales pues informaron que van a estar realizando diferentes reconocimientos aéreos en distintas zonas de aquí del estado de Nuevo León. Ayer pues ya también informábamos que pues fuentes allegadas a estos casos de plagios comentaron pues acerca de la localización de siete personas en estos municipios, pues que habían sido ya liberadas durante la mañana del viernes, aunque las autoridades pues no especificaron más detalles, hubo personas detenidas en la localización de estas personas, sin embargo, pues trascendió que se encuentran en buen estado de salud. El primer caso hay que recordar de estos plagios, pues se registró la madrugada del sábado cuando hubo hombres armados, pues se rompieron en casa de la colonia Villas de Carnizalejo y Ciénaga de Flores, donde plagiaron pues a una familia, a un padre, a su esposa y a sus dos hijos varones. Posteriormente días después, el miércoles 27, pues un comando secuestró al menos a ocho personas en las comunidades, los villarreales y los morales ahí en Salinas Victoria. Además también de los 100 efectivos que van a estar realizando estas tareas de búsqueda en la zona fronteriza, también se informó acerca de 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que van a estar desplegando en el estado de Nuevo León labores de patrullaje, además también de la instalación de diversos puertos militares, pues con el fin también de poder coadyuvar en ciertas labores para inhibir actos de la delincuencia organizada. Sin embargo, hasta el momento pues la Fiscalía de Nuevo León no ha informado detalles preliminares sobre estos casos que se han dado aquí en Nuevo León. Ya estamos hablando de que son aproximadamente ocho días de que se vio el primer atraco y la autoridad pues aún no ha, no se ha posicionado al respecto. La información que se sabe pues es por fuentes allegadas que están trabajando ahí en el caso. Sin embargo, todavía estamos a la espera de que puedan dar un pronunciamiento oficial, ya que sin duda pues ha despertado un poco de alerta entre la ciudad estos casos que se dieron a conocer, ya que están muy en el ojo público y de información de última hora, pues se tiene que Doctor Arroyo es un municipio que se suma a estos casos de plagios, ya que a través de redes sociales familiares han emprendido la búsqueda de dos mujeres que fueron desaparecidas el día de ayer y hasta el momento no se sabe nada, nada de ellos, porque se tiene conocimiento es que iban a bordo de su camioneta Ford, sin embargo perdieron comunicación completamente con ellas y los familiares han emprendido esta búsqueda en redes sociales, pero como te comento hasta el momento la Fiscalía no se ha dado un pronunciamiento oficial sobre estos casos, es la información que se tiene gracias al día de ayer pues que los efectivos de estas zonas militares nos dieron conocimiento de que salieron pues estos comandos para coadyuvar en las labores de búsqueda. Perfecto, subrayar entonces Adriana, pues estas personas que fueron liberadas, bueno, eso, fueron liberadas, no rescatadas. Te agradezco mucho tu reporte Adriana. Buenos días, pendientes. Pendientes, Adriana Garcino, periodista independiente allá en el estado de Nuevo León. Vámonos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. No le cambie, regresamos. ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la pausa. Gracias. 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 Oscar. Gracias. 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 con los detalles. de los programas. sociales sociales mismos que incluían sociales mismos que incluían el emblema del instituto electoral. El debate se originó. El debate se originó luego de la petición social legal es para que el INE lance una campaña para aclarar a la ciudadanía que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político. De esta forma, Juan Auditorio, dentro de una propuesta ha sido con diversas imágenes con frases que contaban con la tipografía, colores y logotipo del máximo instituto electoral. Gracias. Mi reporte que tengo. Muchísimas gracias por tu reporte. Buen día. Gracias. Buen día. Y bueno, le comentaba también que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, calificó el día de ayer como arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento que hizo la Fiscalía a su domicilio y también al Palacio de Gobierno. Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia, pero sobre todo afecta la gobernabilidad del país. Hermanas y hermanos, la presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. Bueno, ¿y por qué fue este allanamiento? Ya le comentaba la presidenta Dina Boluarte. Bueno, pues fue por ahí exhibida por algún medio de comunicación hace unas semanas portando un reloj de la marca Rolex que, bueno, pues cuesta bastantes dólares. No ha podido explicar de dónde obtuvo el dinero justamente para adquirir estos relojes. La presidenta Dina Boluarte ha sido testigo como a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tenemos en cuenta la hora en la que se produjo esta intervención. Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Y vámonos justamente hasta Lima, la capital peruana. Allá se encuentra Jaime Herrera, periodista y director del nuevo diario en Perú. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Jaime. Bueno, pues nuevamente el Perú se encuentra envuelto en una crisis, en una situación compleja por temas, digamos, de corrupción. Decíamos hace unos momentos, la presidenta Dina Boluarte fue exhibida hace unas semanas por un medio de comunicación en donde le hicieron un seguimiento exhaustivo y en varias de las intervenciones que tenía públicamente la presidenta, bueno, pues portaba un reloj Rolex. Dicen por ahí que no solamente es uno, sino que se trataría al menos de tres más, de tres relojes más. Se lleva a cabo pues este cateo tanto a la casa de gobierno como a su domicilio particular. Cuéntanos, Jaime, bueno, pues, ¿cómo se encuentra en este momento la situación allá en tu país? Ok, mira, un poco para ponerte en contexto. En realidad, cuando se hizo esta investigación sobre las fotografías oficiales de la mandataria, se pudo identificar hasta quince relojes de alta gama. Tres de, exacto, tres de ellos de la marca Rolex, según expertos que pudieron verificar. Uno de ellos, hecho en oro rosa y con diamantes, que podría estar valorizado aproximadamente en treinta mil dólares. Por ahí es que empieza esta indagación del Ministerio Público por un presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque conforme pasa el tiempo se ha ido también identificando un brazalete de aproximadamente cincuenta mil dólares de oro amarillo. Esto, en realidad, no se condice con los ingresos de la mandataria, pues, antes de ser ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, ella era una funcionaria, una servidora pública que no tenía un ingreso, digamos, como para poder ahorrar y comprarse esta cantidad de joyas. Y lo decimos porque en su primera intervención ella dijo que la compra de estos relojes había sido como parte de los ahorros de su vida, porque ha trabajado desde los dieciocho años. Evidentemente, comprarse un reloj con los ahorros podría ser, pero quince, y además un brazalete de cincuenta mil dólares es algo increíble. Lo que la fiscalía presume es que se traten de regalos o dádivas por parte de personas interesadas en estar bien con la mandataria y tener beneficios particulares. Después del pronunciamiento que ha hecho ayer la presidenta Aina Boluarte, lo que ha quedado es más dudas, porque cuando se refirió al tema de los relojes, dijo que, o sea, todo el mundo estuvo esperando el pronunciamiento de la mandataria para que diga y explique en realidad qué es lo que había pasado con esos relojes. Lo que dijo fue, literalmente, que ella no iba a hablar sobre el tema por recomendación de su abogado. O sea, en lugar de aclarar un tema que la gente, que los peruanos están pendientes, lo que ha ocurrido es que sencillamente, como decimos, sencillamente Torio capeó este tema y lo dejó pasar. Y luego efectivamente tomó el rol de víctima diciendo que se trataba de una persecución sistemática, que no era el único caso en el que se le estaba haciendo seguimiento, sino que más bien eran distintos los temas por los que se les estaba acusando y comenzó a enumerar uno por uno de estos casos. Jaime, perdóname que te interrumpa. Tengo que hacer una pausa si me regalas tres minutos en lo que dura este corte comercial y regresamos a seguir platicando contigo de esta nueva crisis que se registra allá en el Perú. Ahora, bueno, pues en donde a la presidenta Dina Boluarte se le está señalando de presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito por varios miles de dólares. Volvemos. Tengo que hacer una, hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En efecto, ¿Cómo se la puede investigar? La Fiscalía está haciendo ¿Está haciendo investigaciones? ¿Cómo se la puede investigar y juzgarla? Sí. Hay otros dos. Uno por las muertes, más de 50 muertes durante las protestas en su contra. Y otro también por enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña presidencial en la que recibió financiamiento hasta el momento todavía no muy claro para la actividad política que desarrolló antes de ser electa vicepresidenta junto a Pedro Castillo. Perfecto. Jaime, pues esto da para mucho más. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana de domingo. Y bueno, pues estaremos muy atentos a cómo se desarrolla este caso de la investigación, una nueva crisis, repito, que se registra allá en el Perú. Jaime, gracias. Muchas gracias a ti y un abrazo a todos los radio oyentes de Radio Fórmula allá en México. Un abrazo. Gracias. Otro para ti, Jaime Herrera. Él es periodista, director del nuevo diario allá en Perú. Y bueno, regresamos aquí a nuestro país porque este domingo en punto de las cero horas iniciaron las campañas en algunos estados como en Puebla, donde hoy estarán las dos precandidatas presidenciales. Y vámonos justamente allá a Puebla. Está Carla Murillo, quien tiene los detalles de esta información. Carla, te escuchamos. Buen día. Te saludo. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Y como bien comentas, aquí en Puebla arrancaron las campañas a las 12 con un minuto. En el caso de lo que es Morena, Alejandro Armenta, Mier y José Chedragui, candidatos a la gubernatura y alcaldía de Puebla, se reunieron en el Zócalo de Puebla con sus militantes, donde hicieron un llamado a los poblanos a votar 6 de 6 para consolidar a la cuarta transformación en el país de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum. Cabe mencionar que en el primer minuto de este domingo, ambos aspirantes estuvieron acompañados de los candidatos para diputaciones locales por la capital y federales. Mientras que el candidato de la oposición, Eduardo Rivera, publicó un video en redes sociales de 11 minutos, remarcando que sabe gobernar y lanzándose en contra de Morena. Por su parte, el candidato a Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, inició campaña en una colonia de la capital poblana, donde prometió una campaña de propuestas. Juan, te comento que Eduardo Rivera iniciará este día su arranque en Plaza de la Victoria y posteriormente se reunirá con la candidata presidencial Xochitl Galvez, mientras que Claudia Sheinbaum apoyará a Alejandro Armenta en Izúcar de Matamoros. Por lo que este día, ambas candidatas presidenciales visitarán el territorio poblano. Hasta aquí la información, Juan. Gracias, Carla. Igualmente, buen día. Buen día, Carla Murillo, desde Chiapas, desde Puebla, perdón. Ella está allá en el estado de Puebla. Y en Chiapas, además de la gubernatura, se van a elegir también ayuntamientos y diputados locales. Bueno, también en Veracruz inicia mañana las campañas para renovar la gubernatura, así como municipios y el Congreso. En Morelos también inician campañas para la gubernatura. Ahí, bueno, pues ya le comentaba hace unos momentos el tema de Cuauhtémoc Blanco, en donde, bueno, pues tiene que dejar la gubernatura a más tardar el próximo 4, 4 de abril. Vámonos a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Regresando, bueno, pues les vamos a comentar. Ya tenemos por ahí algunas sugerencias del auditorio para la música que quiere escuchar esta mañana de domingo. Por lo pronto, nos vamos a la pausa escuchando a Shakira. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guita. Te agradezco mucho tu reporte. Muy buenos días. Hasta pronto. Buen día. Guadalupe Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, saludo a través de pues esta tecnología maravillosa que es Zoom. Bueno, pues están con nosotros esta mañana justamente pues las implicadas en esta situación y ya se están denunciando, estas artistas se están denunciando pues que las quieren despojar de sus predios. Saludo a Geo Meneses, cantante y a Abe Pacheco, ella es artista plástica, es escultora. Geo, Abe, muchas gracias por estar esta mañana en este espacio informativo. Muchísimas gracias a ti por ser esta voz que nos ayuda en este manifiesto por justicia, en este manifiesto por la vida. Muchísimas gracias. Al contrario, Geo, bueno, la situación es la siguiente. Decíamos pues hay un problema que data, si no mal recuerdo, desde agosto del año pasado, en donde pues ustedes quieren ser o están siendo despojadas, pretenden ser despojadas de sus predios. Pero bueno, si nos pueden dar un poco más de contexto al auditorio en qué consiste esta situación, esta lucha que bueno, ustedes a través de un performance, a través de pues lo que saben hacer y lo hacen muy bien, ¿no? De estas expresiones artísticas, bueno, pues se manifiestan y dan a conocer esta problemática por la cual están atravesando. Así es. Abe. Sí, buen día, buen día Geo, buen día a toda la audiencia. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con esta situación yo tengo ya dos años, ¿no? Dos años en los que pues hemos ido, hemos estado detrás de la fiscalía, ¿no? Hemos estado con, pues con miedo también, porque yo soy de una, de un municipio aquí en Oaxaca que se llama Jococotlán y pues la situación de tierras es este, pues es complicado, ¿no? Es una cuestión que se sabe y que la saben las autoridades correspondientes y bueno, en mi caso, si ya hace dos años mi tío recibió disparos, disparos en las piernas, a mí pues efectivamente quemaron parte de mi casa, entraron, todo esto pues ya lo saben las autoridades y pues estamos en el proceso y en el caminar, ¿no? Con la justicia. Confío, confío en que yo podré regresar a mi hogar, a mi casa. Confío en que lo de mi familiar, que es mi tío, pueda también tener una respuesta, ¿no? Entonces sí es una situación, pues crítica, es delicada y, pero no perdemos, ¿no? No perdemos las esperanzas de que esto pueda tener una respuesta y que podamos regresar. Sobre todo yo pido regresar tranquila, como bien lo mencioné en el performance, pues tranquila, ¿no? Tranquila estar viviendo en mi casa, ¿no? Que ha sido una herencia sobre todo, ¿no? Es herencia de mis abuelos, de mi padre y pues eso, ¿no? Recuperar, recuperar y cuidar lo que es nuestro, ¿no? Que es la tierra. A ver, Abe, ustedes están siendo objeto, digamos, de un acoso sistemático. ¿Quién es el responsable de estos hechos tan lamentables? Bueno, son las, pues, no sé si sea correcto o no mencionarlo en esta cuestión, pero las autoridades tienen conocimiento, tienen conocimiento de mi caso y tienen conocimiento de otras cuestiones más de despojo que se llevan a cabo en esta localidad. Y las autoridades no han hecho absolutamente nada. Digo, la verdad es que es muy respetable el hecho de que te quieras o quieran omitir, omitir justamente la identidad de estas personas que están, pues, acosándolas, que les están, pues, ya llegaron a un extremo incluso de disparos. Bueno, porque, pues, ustedes tienen miedo. ¿Las autoridades no han hecho absolutamente nada? No, no han hecho absolutamente nada. ¿Y cuál es el llamado que hacen, digamos, a las autoridades estatales o incluso a las autoridades federales para que atiendan esta situación, Geo? Bueno, en mi caso, yo compré un predio hace 20 años, un terreno hace 20 años en la comunidad de San Felipe del Agua. La persona que me vendió es ahora, hace 20 años, es ahora el presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Desde el mes de agosto empecé a sufrir, pues, un acoso por parte de la esposa del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, quien yo lo tenía enmallado, lo tenía como un área verde con plantas endémicas, era un jardín. Y llegaron ella, su hija y su yerno a quitar la malla, a quitar los postes, machetearon las plantas, los cactus, los árboles de copal, los agaves. Y, bueno, pues, pretendía también poner los tubos galvanizados y enmallar ella. Son situaciones diferentes, pero realmente han quebrantado nuestra paz en ambos casos, han quebrantado la esperanza, en muchas ocasiones la fe de que podemos tener justicia. AVE y yo ya tenemos procedimientos ante el Tribunal Agrario, tenemos procedimientos también en el Ministerio Público, se están llevando a cabo, en mi caso, las audiencias. Me dicen los abogados que es un proceso largo. He recibido, sí, medidas precautorias para que estas personas cesen de atentar. Bueno, Geo, perdóname que te interrumpa, AVE, bueno, tengo que hacer una pausa. Son tres minutos y regresamos a la conclusión de esta charla. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un asunto que no solamente lo están padeciendo ellas, nos dicen que bueno, pues ya hay diferentes acontecimientos que se han registrado, incluso ya llegaron a la violencia, ya han llegado a una situación mucho, mucho más extrema. Están siendo víctimas de este acoso sistemático. Bueno, pues sí, hay por ahí alguien que está señalado como presunto responsable y bueno, pues está señalando al comisariado de bienes comunales de San Felipe del Agua, ahí en Oaxaca y en particular a su presidente Martín Sarte y a sus familiares. Estábamos pues antes de la pausa con Geo Meneses, quien estaba pues exponiendo justamente esta situación. Geo, pues tenemos lamentablemente, ave, pues poco tiempo para concluir con esta charla. ¿Cuál es la petición que hacen a las autoridades, repito, tanto estatales, al gobernador del estado o incluso a las autoridades federales para que pongan pues una lupa muy grande y pues lleguen a investigar esta situación y pongan un alto a los agresores? Sí, pues creo que es escuchar, ¿no? Que nos escuchen, que nosotros, este, que se aplique la justicia, ¿no? Que se aplique la justicia para esas personas que nos han, que nos han dañado. Este, yo sí solicito otra vez ayuda, de verdad, que puedan auxiliarnos porque necesitamos, ¿no? Necesitamos recuperar lo nuestro, necesitamos estar en los lugares que nos pertenecen. Y sí, solicito a las autoridades que nos puedan escuchar, ya hay, como hemos mencionado anteriormente, ya hay una denuncia, ya hay carpetas de investigación, ¿no? En mi caso son tres carpetas de investigación y entonces solicito y pido que estas puedan tener una respuesta, ¿no? Que se aplique la justicia. Perfecto. Geo. Ser visibilizadas, ser escuchadas, atendidas por las autoridades y que nos den ya respuesta clara. Tanto AVE como yo solicitamos seguridad, que se respeten nuestros derechos al patrimonio que hemos adquirido con esfuerzo, con trabajo constante. Realmente, estas son tierras comunales, en mi caso, quiero aclarar que es directamente la esposa del presidente del comisariado de bienes comunales, avalada y acompañada por su esposo y los integrantes del comisariado. San Felipe del Agua es una comunidad con vecinos y vecinas, trabajadores, gente honrada, gente honesta, y no es justo que estén las noticias por el mal actuar de estas autoridades. Somos valientes AVE, valientes AVE y Géomeneses de poder denunciar como mujeres, porque no es fácil vivir en donde están las personas que están actuando de esta manera fuera de la legalidad. Así es que aquí estamos con el corazón en las manos, con nuestro corazón de artistas, pidiendo y clamando justicia, paz, para poder seguir ejerciéndonos en nuestro quehacer artístico. Así es, muy valientes dos mujeres, porque se enfrentan al poder, ya sea al poder político, al poder económico o al poder de la violencia. Geo, AVE, muchas gracias por estar esta mañana en este espacio y vamos a estar muy atentos a este lamentable caso. Muchísimas gracias, Juan, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes por la escucha. Ojalá se solucione pronto esta situación. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque la Comisión Nacional Forestal reporta que hasta ayer se registraban 99 incendios forestales activos, esto pues en 21 estados de la República y está afectando de manera preliminar, se habla de por lo menos unos 15 mil, unas 15 mil 800 hectáreas y 21 de estos pues incendios están ocurriendo en áreas naturales protegidas. Además, se tiene la participación de más o menos unos 4 mil 400 personas que están combatiendo justamente pues estas conflagraciones, así como algunos equipos aéreos, siete, concretamente siete equipos aéreos. Y bueno, saludo vía Zoom también al ingeniero Carlos Álvarez Flores, él es experto en gestión de residuos y cambio climático y también es presidente de México Comunicación y Ambiente. Hace ingeniero, gracias por estar esta mañana en este espacio informativo. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por invitarme, estoy a tus órdenes. Gracias, ingeniero, pues lamentable esta situación, estos pues 99 incendios forestales que se están registrando o que están activos en este momento en alguna buena parte del territorio nacional. Si puede dar algún comentario inicial en relación a la importancia y a la peligrosidad justamente para el medio ambiente de estas conflagraciones. Bien, mira, yo quisiera remitir los hechos, primero los hechos. Yo ya hice la tarea, yo ya investigué y esto que les voy a dar es un resumen muy rápido. Luego, en el sexenio de Vicente Fox se creó la CONAFOR y le asignaron en sus cinco años de gestión ocho mil ochocientos nueve millones y perdimos uno punto veintiséis millones de hectáreas de cubierta forestal. Entendida esta como pastos, pastizales, matorrales, bosques y selos. Luego, en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa se asignaron treinta y tres a la CONAFOR, exclusivamente a la CONAFOR, treinta y tres mil quinientos setenta y dos millones y perdimos más dos millones ochenta y ocho mil hectáreas de cubierta forestal. Con Enrique Peña Nieto aumentó todavía el presupuesto a treinta y siete mil quinientos noventa y ocho y perdimos más dos millones ciento cuarenta y cuatro mil hectáreas. Y en este último ejercicio, el que hoy está vigente todavía, cinco años, ¿verdad? Sin considerar el dos mil veinticuatro. Ya empezamos muy mal, ¿verdad? Quiere decir que no va a ir bien este año tampoco, pero vamos a hablar de los cinco años. Se asignaron trece mil noventa y dos millones, o sea, un tercio de lo que asignó Peña Nieto. Y hoy llevamos récord mundial, digo yo, mundial. Tres punto cuarenta y cinco millones de hectáreas se han perdido. Y seguramente vamos a perder otras setecientas mil para que podamos llegar solamente en esta administración a cuatro millones de hectáreas. En total, de lo que les acabo de decir, son ocho punto noventa y cinco millones de hectáreas de cubierta forestal y de suelo. Fíjense bien, esto es lo más importante. Tú me preguntaste la gravedad. Por los que no lo saben, el suelo agrícola es la vida, es todo. Tiene que ver con el ciclo del agua. Cuando llueve y cae el agua, ese suelo ayuda a retenerlo. No que se evapore, sino que se recarguen los acuíferos. ¿Me explico? Por eso estamos... Oye, ¿no tenemos agua? Claro. Todos los días perdemos corteza vegetal. No solamente por los incendios, que es muy grave. Por desarrollo urbano, desarrollo industrial, agropecuario y turístico. Todos los días estamos tirando y tirando y tirando. En lugar de estar al revés, reforestando, reforestando, diariamente, diariamente. Y recuperando los suelos erosionales. Es una cadena, ingeniero, es una cadena de errores, pues la que están cometiendo los gobernantes. Les recortan presupuesto, en este caso, a la Comisión Nacional Forestal. Por ahí leía, bueno, pues sí, lo que pasa es que los árboles, los arbustos, la naturaleza, pues no votan. Y por eso, ¿no? No hay los recursos suficientes. Entonces, mira, ¿qué necesita? Ah, otra cosa que a lo mejor no saben. Les voy a aclarar que del presupuesto de Conafor, tiene cinco componentes las actividades de Conafor. Solamente una pequeña parte es para control de fuego. Hay que darle, ellos tienen un programa que se llama manejo forestal comunitario, plantaciones forestales comerciales, restauración forestal de microcuencas, servicios ambientales, que es muy importante, fíjate, este de servicios ambientales es pagarle a los dueños de esos terrenos un dinero para que cuiden ese bosque o esos matorrales o esa cubierta. Hay que pagarles, por eso necesitamos más dinero. Y el último es chiquito, que es la protección forestal. De todo lo que les dije, de los miles de millones que podrían ser 70 y 80 mil, 85 mil millones, de esos, fíjense bien lo que les voy a decir, no fueron más de mil doscientos o mil trescientos millones exclusivamente al control de fuego. Y la forma, la coordinación que tienen el Estado, municipios, entidades forestales y la Conafor misma, no jala. Es muy mala coordinación. De manera pues que hay que cambiar todo, hay que cambiar la forma, hay que invertir más dinero. Y la otra, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tantos centenos? Porque los vecinos que van de, van los excursionistas, ¿verdad? Van y se la pasan a toda, y se echan su trago, y luego dejan ahí las fogatas. Ya no digamos las colillas de los cigarros, o los pleitos que hay por allá, hay pleitos entre las comunidades y prenden. Y la otra, la otra es aquellos otros señores que también le prenden porque necesitan donde sembrar lo que ellos quieren sembrar. Entonces, entre todo eso, estamos muy mal porque hemos perdido la mitad de los bosques en los últimos cien años. México ha perdido la mitad de toda su cubierta forestal en los últimos cien años. Ingeniero, pues hay que poner manos a la obra. El gobierno tiene que invertir más dinero en esta situación porque, bueno, ya estamos viendo las consecuencias. Esta situación de la falta de agua y el futuro, desgraciadamente, ya nos está alcanzando. Ingeniero, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Al contrario, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Buen día, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, experto en gestión de residuos y cambio climático. Ocho de la mañana con 41 Minutos, Tiempo del Centro. Volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal un desayuno? Yo insisto, yo insisto, la fonda, la fonda, la fonda, la fonda, son los chilaquiles, las enfrijos, las enfrijoladas, y también hay un caldo, y también hay un caldo, también tenemos, la fonda, y también tenemos, ya se imaginarán, y ya se imaginan, y ya se imaginan, y ya se imaginan que eso está garantizado. Y ya se imaginan que la fonda, no se imaginan que la fonda, la fonda, y ya se imaginan que el café, y ya se imaginan que el café, Fórmula, pues prácticamente babeando, ya todo el mundo levantó la mano porque dice, a ver, ¿a qué hora le llegamos al doctor Bolavsky y a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a invitar? Y bueno, ya luego nos iremos a pasear a Chapultepec, pero luego se los platico. Bien, perfecto. Oiga, doctor, nos llegó hace un momento una comunicación de Rafael Rodríguez Domínguez, él nos escribe desde la demarcación Gustavo Amadero, bueno, pues él nos hizo una petición de una canción que ya se la pusimos aquí, la producción se encargó de ponérsela y pidió, solo se vive una vez, de Mónica Naranjo, pero también dice un recuerdo del doctor Bolavsky en el que se despedía con un metro. A ver si recuerda eso. No, no sé lo que haya sido con el medio metro bailando, pero no, no creo. No, no, no. A lo mejor es que andaba haciendo yo ahí promocionando una aplicación para los este, para los mercados populares, que es muy importante seguir yendo a nuestros mercados. Y entonces este, yo pues es uno de los lugares favoritos a los que voy, y pues es a donde estoy siempre con este, donde voy a comer muy seguido, los mercados, es el mejor lugar. Claro. Usted quiere conocer un lugar, vaya al mercado. Así es. Doctor, pues muchas gracias, estamos al pendiente, más adelante haremos comunicación, tendremos más comunicación con usted. Gracias. Gracias. Fórmula Deportes El sonido de la emoción Bueno, pues vámonos ahora sí con Alfredo González, él pues es el experto en materia deportiva, y pues le comentaba hace unos momentos, él está en el Deportivo Chapultepec, esta casa histórica del tenis mexicano, ¿por qué? Pues porque el día de hoy se inaugura en este, pues en este templo del tenis, el México, el México City Open, bueno, el México, el abierto mexicano, ¿no? De la Ciudad de México. Alfredo, ¿cómo estás? Te saludo, te escuchamos, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, pues sí, exactamente, estamos aquí en el Deportivo Chapultepec, en donde hoy comienza precisamente, ya lo decías muy bien, el México City Open, este abierto que es ciento veinticinco de, que busca precisamente, en palabras de Ademar Rodríguez, que busca un lugar en el circuito del ATP, la verdad es que es un torneo fantástico, que comienza hoy, treinta y uno de marzo, hasta el siete de abril, con, obviamente, con figuras espectaculares, y también con mexicano, Rodrigo Pacheco, que también se estará presentando aquí, en las canchas del Deportivo Chapultepec, entonces, la verdad es que es un torneo que no se pueden perder, pueden venir, es gratuito, y pueden venir aquí a las instalaciones del Centro Deportivo Chapultepec, para, pues, obviamente, tener presencia en este torneo México Open de tenis. Vamos a platicar ahora de fútbol mexicano, y es que te cuento, querido Juan, que ayer se jugó la jornada trece, parte de la jornada trece de la Liga MX, las chivas rayadas de Guadalajara, vencieron dos por cero al equipo de rayados de Monterrey, obviamente, un equipo de Guadalajara que jugó sin Javier Hernández, Héctor Moreno marcó un autogol al minuto setenta y dos, y luego, Ricardo Marín, al minuto noventa más tres, puso el dos por cero, y así se acaba el invicto de rayados de Monterrey, y también en otros resultados, Pachuca venció tres por dos, Toluca más bien, venció tres por dos a Pachuca, cero por cero Pumas y Cruz Azul, en un partido que la verdad es que decepcionó en Ciudad Universitaria. Para hoy, partidos importantes también que no podemos perder de vista, el equipo de Atlas recibiendo a Querétaro, también Necaxa frente a León, y los bravos de Juárez frente a Santos Laguna. Ahora platicamos, ya que estamos precisamente aquí en el Deportivo Chapultepec, hablamos de Miami Open, y es que hay que decir que hoy se juega la final del Miami Open, Yannick Sinner frente a Grigor Dimitrov a la una de la tarde, y es que este torneo está llegando a su fin en la rama varonil, y hay que decir que en la rama femenil, pues ya tenemos campeona, precisamente fue Daniel Rose Collins, venció por dos sets a Elena Ribaquina, 7-5 y 6-3, y así Daniel Rose, que es su último, su última temporada en la WTA, bueno, se alza con el título, su primero, su primero, y seguramente será el único de Masters 1000. Así la información, querido Juan, más adelante seguiremos platicando aquí desde el Deportivo Chapultepec, de el México City Open. Perfecto, Alfredo, pues estaremos pendientes y te saludaremos un poquito más adelante. Gracias por esta información deportiva. Un abrazo, gracias. Gracias, Alfredo González, desde el Deportivo Chapultepec. Vámonos a la pausa, no le cambie, volvemos en tres minutos. Gracias. 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 En su quinto álbum de estudio y su álbum debut en inglés, este álbum fue publicado por ahí, sacado a la luz en 1999 y esta canción, Living la Vida Loca, llegó a los primeros lugares de ranking durante justamente 1999, ganó varias nominaciones a los premios Grammy. Living la Vida Loca con Ricky. Vía Telefónico con Carla Murillo. Por cierto, hoy van a estar justamente las aspirantes a la presidencia de la República, tanto la doctora Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez en esta entidad, reanudando sus campañas proselitistas rumbo a la presidencia de la República. Pero también otra entidad en donde arrancaron ya las campañas electorales es en Veracruz, o más bien esto inicia mañana, en esta entidad, hoy es justamente cuando ya dan inicio las campañas. Bueno, en Veracruz se va a renovar la gubernatura, también habrá elecciones para algunos municipios y para el Congreso del Estado. Vámonos, justamente allá está Jesús Ornelas, corresponsal Jesús, así, bueno, ando medio distraído aquí con los apellidos, Jesús Olivares, corresponsal de Grupo Fórmula, desde Veracruz, quien tiene los detalles justamente de este arranque de las campañas en esta entidad. Jesús, te escuchamos y te saludo, buen día. Buen día, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte también. Bueno, pues le saluda a su servidor y amigo Jesús Olivares desde la entidad veracruzana, y como bien lo decías, pues ya comenzó la efervescencia política en este proceso electoral 2024. Bueno, desde los primeros minutos, en punto de las cero, cero horas, José Francisco Llunes Zorrilla, quien es el candidato por la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz, que encabeza el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, pues hizo lo propio en lo que es la plaza, la plaza de banderas de la ciudad de Boca del Río. Esto, pues aprovechando los primeros minutos del domingo 31 de marzo, en una ceremonia prácticamente plagada, plagada de veracruzanidad, bueno, pues haciendo hincapié en que es tiempo de rescatar a Veracruz. Y bueno, pues esto fue precisamente durante los primeros minutos en la plaza de banderas de Boca del Río, donde toda lo que fue la militancia de las tres fracciones partidistas que conforman esta coalición que se dieron cita, y algunos simpatizantes. Bueno, pues hoy mismo también arranca a las cinco de la tarde la candidata de, digamos, haciendo historia a la gubernatura del estado de Veracruz, Mocionale García. Ella arrancará campaña en punto de las cinco de la tarde en la macroplaza de la ciudad de Veracruz. Aquí se espera la presencia de la candidata también de la misma coalición. Digamos, así esta historia que conforman Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum-Parno, entonces pues va a ser, digamos, un evento multitudinario. Por último, te puedo comentar, Juan Manuel, que el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Hipólito Deschamps, Espino Barros, pues arrancará campaña en Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz. Así las cosas, en cuestiones de pertenencia política, aquí en el estado de Veracruz se renueva la gubernatura, se renuevan diputaciones federales, diputaciones locales y aspirantes al Senado de la República. Es el reporte que te tengo. Jesús, Jesús Olivares, ¿tienes por ahí alguna información sobre cómo van los momios o cómo van las preferencias electorales? Porque, bueno, se habían dado a conocer algunos estudios demoscópicos en los que efectivamente la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Rocío Nale, pues estaba arriba justamente de las preferencias electorales. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, pues en estos momentos te puedo decir que efectivamente se va aventajando, pero la distancia se acorta. Bien. Entonces, pues nada está dicho, sabemos que en política, como en otros aspectos, pues todo depende del último minuto y a final de cuentas el voto duro es el que define, ya que pues las encuestas solamente muestran una preferencia electoral. Así es. Bueno, pues como dicen, la encuesta oficial, la que cuenta, pues es justamente cuando el ciudadano está frente a la boleta en la casilla electoral y esto, bueno, pues ocurrirá el próximo 2 de junio. Gracias, Jesús, por tu comentario, por tu reporte desde Veracruz. Bueno, por el contrario, que he dado la orden para lo que se ofrezca. Gracias, Jesús Olivares, corresponsal de Grupo Fórmula, desde el puerto de Veracruz. Y vámonos a Yucatán, porque también allá arrancan las campañas electorales. Héctor Moreno, te saludo. Adelante, buen día. Es bueno, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Enorme. Saludo para ti, para toda la república que te escucha. Y bueno, pues efectivamente, a partir de hoy, inician las campañas, pero para 106 municipios y 21 diputaciones de mayoría relativa. En total habrá 35 diputados a partir de la próxima legislatura, contando las 14 personas que entren en representación proporcional. Así es que hoy, por un lado, mi querido Juan, estás así al patrón, la viada, hermana del exgobernador de Yucatán, que bueno, pues va por la alcaldía de Mérida. Y la contra, mi querido Juan, pues nada más y nada menos que el clavadista Romel Pacheco, que también inicia desde un momento ya su campaña electoral. En cuanto a los para gobernador, bueno, pues ya hace un mes aquí en Yucatán iniciaron las campañas. Por un lado está Joaquín Díaz Mena, de Morena Pepe Verde, coloquista. Y por el otro está Renan Barrera Concha, el tres veces alcalde de Mérida. Y bueno, pues él está jugando por el PAMPRI y el PANAL. Juan, es la información que tenemos en esta blanca Mérida, muy calurosa, por cierto, y a partir de hoy se va a poner más caliente, por supuesto, porque la campaña con todo, mi querido Juan. Así es, exactamente es lo que te iba a comentar, pues el calor que va a despedir, ¿no?, a partir de hoy, que arrancan ya completamente las campañas electorales allá en Yucatán. Héctor, te agradezco mucho tu reporte. Te mando un fuerte abrazo para ti, Paco, doctor. Buen domingo de resurrección, mi querido Juan. Gracias, otro abrazo para ti, Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Yucatán. Y bueno, regresamos también a una de las entidades en donde hace calorcito, sobre todo en esta época del año. Y me estoy refiriendo a Morelos, en donde también arrancan las campañas. Allí está Liliana Zámano, usted la conoce y la conoce muy bien, corresponsal también de Grupo Fórmula. Liliana, te saludo, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto saludarte y a la audiencia de Radio Fórmula. María, efectivamente, desde el primer minuto de este domingo, 31 de marzo, iniciaron las campañas electorales rumbo al gobierno del Estado de Morelos. En esta entidad son tres las mujeres que están buscando esta posición política. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Margarita González Arabia, desde el primer minuto, realizó un acto político en la región oriente del Estado de Morelos. Y ella, a las cinco de la tarde, tendrá un acto masivo en compañía de Claudia Sheinbaum. Va a estar acá en el Zócalo de Cuernavaca para arrancar formalmente la campaña de Margarita González Arabia. La coalición opositora que conforman PAN, PRI, PRD y otro partido que tiene solo registro en el Estado de Morelos ha abanderado a Lucy Mesa, quien era morenista y quien se suma a las filas de la oposición después de un acto que ella denunció como violencia política de género en su contra porque dijo que no tuvo condiciones competitivas en la contienda interna de Morelos para ser candidata. Ahora ella es la candidata de la oposición y ella arrancará también a las seis de la tarde sus actos de campaña en la región oriente, en Coautla, un municipio que ha sido severamente golpeado por la delincuencia, municipio del cual ella es originaria. Y la tercera contendiente esperará un poco más, será hasta el 4 de abril cuando arranque campaña la candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, tendrá conferencia de prensa mañana lunes y hasta el 4 de abril iniciará formalmente sus actividades para contender por el gobierno del Estado. Es una contienda cerrada sobre todo entre Margarita González Arabia y Lucy Mesa. Juan Manuel es el reporte desde Morelos. Liliana, te agradezco mucho tu información. Excelente domingo para todos. Gracias, igualmente, bueno, pues, agenda muy, pues, mucho, mucho trabajo, ¿no?, que va a tener el día de hoy Claudia Sheinbaum, pues, nos comentaban ya nuestros corresponsales, va a estar en Morelos, en Puebla y también en Veracruz en el arranque de estas campañas electorales. 9 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro, una pausa, regresamos. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien. Y bien, y bien, y bien, y bien. Y bien, 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 y bien Gracias. La presencia, tenemos la presencia de dos artistas, dos mujeres talentosas que vienen a presentar una obra de teatro, nosotros vienen a hablar justamente sobre esta puesta en escena que se intitula Archipiélago y pues le doy la bienvenida en este espacio informativo a Viridiana Olvera Martín, actriz y productora. Viridiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Juan. Gracias por estar esta mañana. Al contrario. Gracias y Sandra Burgos García, ella es dramaturga y también actriz. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación Juan. Gracias. Bueno, pues decíamos, vienen a hablar sobre esta puesta en escena, Archipiélago, pues si le pueden dar una reseña al auditorio de qué va esta obra de teatro. Viridiana. Archipiélago se trata de, en principio es una familia, es la historia de una familia que está condensada en el intento de una cena navideña. Entonces, la familia tiene la intención de reunirse, por idea de Galia, la hermana menor, no todas las hermanas se llevan bien, hay ciertas cosas, ciertos secretos, como todas las cenas familiares, eventos especiales, ¿no? Que uno dice, ya sé cómo se va a portar este, uno ya tiene ciertos prejuicios, ya espera ciertas cosas y de repente suceden sorpresas, eso pasa en esta cena, ¿no? Es una familia, como muchas, fracturada, que aparenta ser una familia muy normal, pero que en realidad tiene muchas cosas que resolver en su interior. Interesante, entonces, esta trama, ¿quiénes son o quiénes conforman el elenco de esta puesta en escena? Mira, pues, somos nueve actores, las primeras cuatro, digamos, formábamos una compañía de teatro independiente, hace 20 años se llamaba La Vaca Voladora, y bueno, es Viridiana Olvera, aquí tu servidora, Pilaris Kikmata y Flavia Tencio. Y luego, bueno, pues tenemos como invitada especialísima a Sofía Alexander Katz, que hace una de las cuatro hermanas, y luego están los hombres, ¿no? Que son Manuel Cruz Vivas, que es César B. Panini, y ahorita está con nosotros Fernando Villa, porque es un personaje que ha ido alternándose en diferentes funciones por diferentes actores, y tenemos un niño increíble que se llama Antuantrejo, que es un niño actor de seis años, que está fabuloso. Oye, estaba, pues, leyendo por ahí algo en relación justamente a esta obra de teatro, las mujeres, pues, son las que llevan la batuta, ¿no? En esta puesta en escena, los hombres dicen, bueno, sí, eso es bueno su papel, su actuación, pero como que van a un segundo plano. Un poco sí, un poco sí, la historia es de estas cuatro hermanas que se juntan a tener esta cena navideña en casa de la madrastra, y los hombres, pues, en general son sus parejas, más bien. Entonces, están un poquito al margen, porque finalmente no son parte de los González, ¿no? O sea, sí, pero no. Pero se entreteje muy bien estas historias, y bueno, pues, mantienen al público pegados a su butaca, pero también muy atentos, ¿no?, al escenario. Sí, 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 es una obra que tiene, donde en muchos momentos se van a morir de la risa de cosas absurdas que pasan en la cena, y también tienen ciertos momentos que son muy entrañables, y hay momentos en los que todo mundo se puede identificar y dicen, ay, yo soy esa hermana, no, soy esa hermana, no, soy esa hermana, todo el tiempo, ¿no?, dependiendo lo que esté pasando y la relación que tú tienes con tu familia, Digamos, están jugando hasta cierto punto con los sentimientos del público, ¿no?, porque, pues, a lo mejor llega un momento, como comentas, Viviana, de mucha alegría, de, pues, estar muy contentos, pero también en un tema, a lo mejor, de tristeza. También, sí, es todo, sí, para todos los espectadores, y también para nosotros es todo un viaje emocional, cada función. ¿Quién está poniendo esta escena? ¿Quién es el director? Es una joven directora, se llama Valeria Fabri, es una chava muy, muy, este, muy talentosa, que ya lleva muchas obras en su haber, aún con su edad, porque creo que ni 30 años tiene, o por ahí, este, y que, bueno, tuvimos que pasar un poco por el proceso de saber que ella ensayaba otras cosas al mismo tiempo, ahorita ya está ensayando otras cosas, o sea, está siendo una directora muy, muy requerida por la escena mexicana en este momento. Vaya, muy, muy, pues, trabajando, ¿no?, muy a fondo, entonces, sí, claro. Y lo bueno, ¿no?, es lo bueno, porque de pronto, pues, por ahí existe, no sé si sea del todo cierto, la idea de que, por ejemplo, las obras de teatro, el teatro en general, pues, es muy caro, que no es muy accesible, que solamente, pues, personas con alto poder adquisitivo pueden, ¿no?, asistir a este tipo de eventos, que, bueno, la verdad es que a uno le llega y le toca el corazón y el alma. Totalmente. Pues, mira, sí, el teatro no es tan barato como el cine, eso lo hemos sabido toda la vida, depende de la obra de teatro, hay espectáculos muy, muy caros, y los conocemos, y conocemos los teatros que los ponen. En este caso no es, es bastante más accesible, pero además tenemos descuentos para maestros, para el INAPAM, o sea, estamos tratando de hacerlo accesible para que cualquier persona que pueda y que quiera ver este espectáculo pueda asistir. ¿En dónde se están presentando, Bridian? Estamos en el Foro Shakespeare, que está ubicado en La Condesa, en Zamora 7, y es súper accesible, tanto para llegar en transporte público, está a dos cuadras del metro Chapultepec, está a una cuadra de circuito interior, muy cerquita de Reforma, entonces, para llegar en transporte y salir en transporte, porque también es una obra que es cortita, dura una hora cuarenta más o menos, entonces, puedes regresar fácilmente a tu casa, y también para estacionarte, hay estacionamiento al lado del teatro, o sea, también eso tiene mucha accesibilidad para llegar. Claro. El Foro Shakespeare, bueno, pues de una tradición, pues de antaño, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Se han presentado buenas puestas en escena en este foro. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo y qué horarios tienen? Pues empezamos el 21 de marzo, ya estamos a la mitad de la temporada, justamente, nos quedan... De febrero. De febrero. Ah, de febrero. Sí, de febrero, empezamos en febrero, y terminamos el 25 de abril, nos queda prácticamente abril, estamos miércoles y jueves a las ocho y media de la noche. Dos meses, dos meses prácticamente, ¿no?, de estar presentando esta puesta en escena. Y cómo ha sido, vaya, la respuesta de la gente, si han llenado, me imagino que sí, ¿no? Digo, porque la verdad es que por la reseña que yo estaba aquí revisando, pues debe de estar súper buena. Hemos tenido muy buena respuesta del público, sobre todo al nivel de las cosas que ellos mismos publican en redes, diciendo, vayan a ver esta obra, me conmovió, me llevó a las lágrimas, o sea, la gente sale muy conmovida, y lo vemos, lo notamos en el aplauso, también lo notamos evidentemente en el aforo de que la gente va al teatro. Sí, claro. Por lo menos a ver esta puesta, gracias a Dios. Entonces, pues sí, creemos que tenemos muy buena respuesta. Y fíjese, además, ya pues esta Viridiana nos comentaba, está este foro en la Condesa, pues saliendo de ahí se puede ir a cenar, ¿no? Perfectamente. La verdad es que la Condesa y la Roma están cerquitas, ahí se puede dar una vuelta y puede complementar yéndose al teatro, yéndose a dar una vueltecita por ahí. Exacto, y todavía la próxima semana para mucha gente son vacaciones, para nosotros lo estamos tomando así, entonces también tenemos una promoción de 50% de descuento con un código que es vacaciones, para que toda la gente que sigue de vacaciones o que se quiera imaginar que está de vacaciones, aunque en el trabajo no lo hayan soltado, lo aplique y nos acompañe en archipiélago. Perfecto, a ver, ¿cómo funciona entonces esta promoción? Puedes comprar en línea y metes el código que dice vacaciones tal cual y con eso tu boleto va a costar la mitad, o si no, llegas al teatro y dices, tengo un código vacaciones y te van a vender tu boleto con el 50% de descuento. Perfecto. Sandra, ¿algún comentario final? Pues nada más invitarlos a todos, soy la dramaturga de la obra, así que es un discurso que quisiera que llegara a todo el mundo, a toda la gente que pudiera escucharlo, porque es un discurso que habla sobre tratar de recuperar la unión familiar, los lazos familiares y la importancia de los lazos familiares, entonces pues invitarlos a que vayan, a que lleven a toda su familia, pueden entrar con jóvenes a partir de, ¿qué dijimos, Viri? 12, 12 años en adelante, porque para más chiquitos sí es un poco fuerte, pero los invitamos a que vayan y a que se replanteen qué pasa con su propia familia. Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan estado esta mañana en este estudio, la puesta en escena archipiélago, y bueno, estuvo con nosotros Viridiana Olvera y Sandra Burgos. Gracias, esto es el Foro Shakespeare, allí en la Colonia Condesa. 9 de la mañana con 26 minutos, Tiempo del Centro, volvemos. Gracias, esto es el Foro Shakespeare. 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 Todo esquema, bueno, pues la creadora, ¿no?, de lo que se denominó en su momento el Tex-Mex, un género musical que, bueno, pues embrujó a mucha, a mucha gente, y bueno, de la voz, o con la voz de Selena. Bueno, pues porque el próximo 8, 8 de abril va a tener verificativo, se va a presentar, pues un evento interesante. Estamos hablando de un eclipse, estamos hablando de un eclipse total de sol, y bueno, pues esta situación ha generado tal expectativa que, pues prácticamente los vuelos de avión, justamente hasta Mérida a Yucatán, a Mazatlán, perdón, están agotados para poder acudir a ver este eclipse total de sol. Vamos, le dije que íbamos a dónde, a Mérida, no, vamos, exactamente. Héctor Moreno, te escuchamos adelante con tu informe, con tu reporte, los vuelos totalmente, pues, agotados. Encima, Juan, otra vez, muy buenos días, me saludo ya, aprieta más el sol aquí en Yucatán, en Mérida, y bueno, te quiero comentar que, por excelencia, los mayas eran grandes astrónomos y astrólogos, ambas, ambas ciencias. ¿Y por qué razón? Bueno, pues se estudian muchos los astros, por ello mismo, de generación en generación, la gente, pues, se inclina mucho a los fenómenos astronómicos, como este, que es el eclipse total de sol, que tú bien señalabas, allá en Mazatlán, es en la ciudad de Sinaloa, es donde más hermosa se va a ver, según los pronósticos de los que saben de ello. Y bueno, pues, ante esto, desde hace unas semanas, mucha gente se preparaba para viajar desde Mérida hasta Mazatlán, para, pues, ser partícipes y testigos de este gran fenómeno. Sin embargo, resulta que ya no hay boletos para viajar, están agotados, y la única manera de llegar es a través de la Ciudad de México, de Aeropuerto Internacional, Víctor Juárez, y de ahí, pues, en camión, 14 horas hasta Mazatlán, la gente se desanima, dicen chispas. Bueno, algunos compraron con tiempo y con antelación sus boletos no tienen ningún problema, pero otros, como mucha gente que conozco, pues, se quedó con las ganas de, y ahora, pues, no les queda nada más que verlo a través de las redes sociales o algunos programas de noticias de televisión. Mi querido Juan, es una lástima, nos quedamos con las ganas, porque van a pasar muchas décadas para que vuelva a suceder algo así. Mira, el último fue, me parece que en 1992, si mal no recuerdo, y ahora, pues, ya te imaginarás. Mientras que te platico esto, mi querido Juan, y si me permiten, no es por presumir, pero en frente de mí se encuentran dos caballeros que tienen más de 30 años haciendo tortas de cochinita y de lechón. Y qué barbaridad, sabe un olor tan rico que se transpira, y qué decir del chile habanero, y sigue bajando gente que viene a su lugar muy popular, en donde, bueno, pues, es tradicional. Y platicando con algunos de ellos, dicen, bueno, pues, si no hay Mazatlán, pues, nos iremos a esperar el próximo equinoccio de luna en Chichen Itzá, que próximamente se espera, se pueda observar por acá. Pero, bueno, así las cosas, ojalá que los estén por Mazatlán y sean testigos de ese fenómeno, pues, lo disfruten intensamente, como debe de ser mi querido Juan. Es el reporte que te tenemos desde la blanca, muy blanca Mérida, mi estimado Juan. Gracias Héctor, Héctor Moreno, pues, haciéndole ya la competencia al doctor Golansky, ¿no? Y antojando al auditorio y también aquí a todo el equipo de este espacio informativo con la cochinita y el lechón. Héctor, gracias. Estamos pendientes, te prometo que cuando vayan, ahí les llevaré un taquito, una torta al respecto. Constante, pues, ahí nos avisas entonces. Un abrazote. Un abrazote, Héctor Moreno, desde Mérida. Y, bueno, justamente para hablar sobre este tema del eclipse total de sol que tendrá verificativo el próximo 8 de abril, saludo a la doctora, a través de Zoom, la doctora Patricia Hernández Reséndiz. Ella es astrofísica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día. Buen día, muchas gracias también por la invitación y, bueno, pues, es un placer para mí estar aquí para hablar del eclipse. A ver, doctora, si le puede dar luz al auditorio y también a este servidor, pues, ¿qué es un eclipse total de sol? ¿Qué son eventos que, pues, son, no se registran muy cotidianamente? Le escuchamos. Pues, mira, un eclipse de sol es cuando justamente, pues, hay una alineación de tres cuerpos. La luna se pone justo en medio del sol y la tierra y justamente por eso, pues, vemos que tapa al sol. Es una coincidencia, además, que el sol y la luna parezcan más o menos del mismo tamaño en el cielo cuando el sol es 400 veces más grande que la luna, pero la luna está 400 veces más cerca de nosotros. Entonces, por eso esta coincidencia que hace que los veamos más o menos del mismo tamaño en el cielo y haga entonces que cuando la luna, el sol y la tierra se alineen perfectamente, pueda taparlo por completo. Cuando lo tapa por completo es justamente un eclipse total. Si no lo tapa por completo, podemos tener eclipses anulares, como el del año pasado de octubre, o eclipses parciales. Por ejemplo, en Ciudad de México, aquí se va a ver parcial. En muchas partes del territorio mexicano se va a ver de manera parcial y solamente en una franja muy pequeña en el norte del país se va a poder ver de manera total. Ahora, los eclipses no son tan raros, pero lo que sí es raro es que sucedan en un mismo territorio. Entonces, hay eclipses, de hecho, por ejemplo, va a haber un eclipse total en España en 2026. Entonces, en realidad sí hay eclipses solares y lunares bastante comúnmente, pero no en un territorio. Entonces, eso es lo bonito, que desde 1991 no tocaba en territorio mexicano ver un eclipse total de sol. Doctora, tengo entendido que este eclipse total, bueno, pues estará recorriendo o iniciará en la parte de Canadá, los Estados Unidos y efectivamente solo una parte, una parte del norte de nuestro país. Sí, y de hecho, más bien no inicia en Canadá, inicia en México. La primer ciudad que puede observar, que va a poder observar el eclipse total es Mazatlán. Ahora sí que ahí entra a territorio, a continente el eclipse, va a pasar por Mazatlán, se va a subir por Durango, va a pasar Torreón, Gómez Palacios, pues toda la laguna. Luego va a seguirse hasta Piedras Negras para ya salir hacia Estados Unidos y en Dallas, por ejemplo, se va a poder observar también en lugares, como bien dijiste, de Canadá. Entonces, va a haber muchos territorios en los cuales se va a poder observar en Norteamérica. Y de hecho, por eso muchas veces se le ha llamado como el gran eclipse total norteamericano de este siglo, porque pues nada más se va a lograr ver la totalidad en Norteamérica. Bien. ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse total de sol, doctora? Bueno, total de sol que podamos ver aquí en México en 2052. Total, total, aunque no se ve en México, en 2026. Bien. Oiga, doctora, ¿cuánto va a durar este eclipse el próximo 8 de abril? Tengo entendido que son varias horas, pero la totalidad solamente son unos minutos. Así es. Sí, nosotros comenzamos a tomar en cuenta desde el primer contacto, que es justamente cuando la luna comienza a tapar el disco solar, hasta que la luna deja de tapar el disco solar. Son más, un aproximado de más o menos tres horas, pero la totalidad va a durar cuatro minutos y medio aproximadamente, dependiendo de la localidad que uno esté. Va a durar un poquito más segundos, unos poquitos menos segundos, pero tres, digo cuatro y medio es lo que va a durar máximo. Por ejemplo, en Mazatlán va a durar cuatro con veintisiete minutos, digo segundos, cuatro minutos, veintisiete segundos. ¿A qué hora va a comenzar este fenómeno, doctora? En tiempo del centro va a comenzar aproximadamente a las diez de la mañana, nueve cincuenta y uno para ser exactos. Y más o menos como a las once ustedes van a poder empezar a ver, por ejemplo, en el centro donde no se va a ver la totalidad, pues el tapado máximo, más o menos once y media por ahí. Entonces, para que todos estén muy, muy, muy atentos y atentas para poder observarlo y además de manera segura. Entonces, es muy importante también que tengan sus visores certificados para poder observarlo. Sí, hay que tener mucho cuidado. No se puede ver así, pues nada más. Muchos dicen a través del agua, ¿no? O directamente, no. Hay que tener mucho cuidado. Usted va a estar justamente en Mazatlán dando una conferencia, una plática. Sí, así es. Nosotros vamos a estar en Mazatlán, en Parque de las Ciudades Hermanas, por si van a estar allá, si lo logran, porque justamente, ¿no? Está saturadísimo. Pero de todos modos, no solamente aquí, sino vamos a tener actividades en muchas, muchas ciudades, no solo en Mazatlán. En toda la zona de la Umbra va a haber actividades, va a haber muchos astrónomos y astrónomas que nos estamos movilizando también para ir para allá. Entonces, pues ahora sí que, en donde quiera que estén, no importa si no van a la Umbra, por favor, disfrútenlo mucho. Perfecto. Doctora, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. No, ¿de qué? Ah, bueno, y también les quiero decir que las personas que no puedan viajar, también en el canal de Astrofísicos en Acción, vamos a transmitir en vivo el eclipse, por si quieren verlo. Perfecto. Doctora, muchas gracias. De nada. Hasta luego, gracias. 9 de la mañana con 41 Minutos Tiempo del Centro, volvemos. Música Gracias por ver el video. 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 Y el video. Este 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 video. Y... 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 Sí, totalmente. Además, todos estos torneos han logrado ser también como un taller de capacitación para jueces, para gente involucrada en la organización de torneos y esto nos ha colocado en una posición muy alta. Y bueno, en general, todos esperando que venga una nueva estrella del tenis mexicano como jugador y que nos logre poner en los primeros planos del tenis y poder ser esa plataforma de impulso para ellos. Rápidamente, Pacheco es uno de los principales en este torneo mexicano. Sí, definitivamente Rodrigo Pacheco es al día de hoy la máxima esperanza del tenis. Es un jugador con una muy alta calidad, con una carrera juvenil espectacular, que la cual ha ido llevando de muy buena manera. Y bueno, viendo su trabajo, no hay duda que está haciendo lo que se tiene que hacer, no hay distracciones, está trabajando día a día en lograr esos objetivos y yo considero que es cuestión de tiempo en el que pueda ir dando esos resultados. Además, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias por el apoyo y bueno, esperamos aquí a la gente a presenciar buen tenis. Además, Rodríguez, director del México City Open, les mandamos un fuerte abrazo aquí desde el Deportivo Chapultepec, Juan. Gracias, Alfredo. Un abrazo, gracias. Otro para ti, Alfredo González, desde el Deportivo Chapultepec, en la inauguración de este México City Open. Rápidamente cerramos este espacio informativo con un último comentario del doctor Bolapsky. Doctor, adelante. Ah, pues sí, nada más, invitarlos a que se vayan a tomar la foto con unos murciélagos gigantes, porque en la Puerta de los Leones de Chapultepec se está celebrando quiróptera. Es un dedicado por fin a los murciélagos que tan mala fama tienen por las películas de vampiros, pero no, son los que polinizan el campo mexicano. Y además, está dedicado en especial a un murciélago que es el que poliniza los agaves tequileros. Si no existiera este murciélago, no habría tequila. Así es que vayas a tomar la foto con unos murciélagos gigantes en la Puerta de los Leones, ahí en Chapultepec, y busque, porque hay muchas actividades y conferencias. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo al doctor Bolansky. Ya nos vamos hasta aquí, este espacio informativo. A nombre de Juan Becerra, mi tocayo, le saluda Juan Manuel de Anda González, y lo espero mañana en punto de las 5.30 de la mañana, en las primeras de Anda. Aprovecho, aprovecho justamente el espacio para hacer comercial. 103.3 y 9.70 de AM. Buen domingo. Buen domingo. ¡Gracias!